12 años, ya ni he grabado, de 57 a 60, una compañera Todos los últimos tuvieron que matar, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya ¿Cuál es tu capo sería? Por una mujer, chingue su madre Y este trago Y este trago Es por tu culpa, chiquitita Por una mujer, yo conocí este mundo Por una mujer, tuve un amor profundo Por una mujer, di mis primeros pasos Por una mujer, tuve besos y abrazos Hoy por una mujer, vivo derrotado Hoy por una mujer, soy borracho y amargado Por una mujer, vivo en la desgracia Hoy por una mujer, la calle es mi casa Y ahora te traje serenata Por una mujer, soy muy grande de la vida Por una mujer, la madre es su mano Por una mujer, soy lo bueno Hoy soy lo malo Hoy por una mujer, vivo en la desgracia Hoy por una mujer, vivo derrotado Hoy por una mujer, soy borracho y amargado Por una mujer, vivo en la desgracia Hoy por una mujer, la calle es mi casa Hoy por una mujer, vivo en la desgracia 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 Hoy por una mujer, vivo en la desgracia